Música Señor, quiero sentir más de ti, más de ti, más de ti, mi Señor. Sé tú el alfajero de mi vida, dame la forma y cortame a tu medida. Y aunque el proceso duela y sangre me querida, quiero sentir el gozo como el grande yo sentía. Si es necesario, rompeme y hazme de nuevo. Y aunque no es fácil, hazme pasar por el fuego. En el dolor encuentro en ti yo mi consuelo, y con dedicadeza cuida que no caiga el suelo. De bendición yo quiero ser para mi gente, quiero ser útil, úsame completamente. Dame la mano y guíame correctamente, y haz de mí un instrumento tuyo para siempre. Señor, quiero sentir tu poder como nunca antes, que me quebrantes con tus manos reales. Quiero sentir tu gran paz y calor, mi Señor, Señor. Quiero sentir más de ti, más de ti, más de ti, mi Señor. Quiero sentirte, de verdad quiero sentirte, que me quebrantes y reconstruyas lo que hiciste. Lo que yo quiero es darte honra, verte de frente y con mis ojos admirar tu gloria. Lo que yo quiero es que tú hablases y no me sueltes, dale. Lo que yo quiero es que tú me beses y nunca pares, dale. Lo que yo quiero es que tu presencia no me desampares. Que tú me llenes, que tú me ames y eso no se acaba. Y es que tengo algo que decirte. Que te agradezco lo que por mi vida hiciste. Como a mi vida, tú así gozo devolviste y por mi causa hasta tu misma vida hiciste. Señor, quiero sentir tu poder como nunca antes. Que me quebrantes con tus manos reales. Quiero sentir tu gran paz y calor. Señor, mi Señor, quiero sentir más de ti, más de ti, más de ti, mi Señor. Quiero sentir más de ti, 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 más de ti.